¡Suscríbete al canal! Y ahora tiene más cosas, ¿no? Donde paso voy, cuando el balón llegue ya a esa esquina, Raúl sale el siguiente, cuando el balón llegue a César sale el siguiente. Solamente control y pase y conducción al inicio, no pido más. Pero tampoco menos. Ritmo, por favor. Solo gira lo que ustedes necesiten para empezar a hablar. Ritmo, ritmo, ritmo. A ver lo que viene. Gira, gira, gira. Vámonos, 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 vámonos. Solo. Vámonos, 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 ya estamos. Atentos, atentos, atentos. Háblame. Jorge, Jorge. Vámonos, 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 ya atentos. Gira, gira. ¿Quién va ya? ¿Quién va ya? Sí. Vámonos. Solo, solo, solo. Ya jugas tú lejos, ya jugas tú lejos. Puedes jugar lejos. Dale, 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 dale. Ritmo. Solo. Solo. Todo bien. Buen ustedes beber. Se van a hacer tomar café con Toni, por favor. A ver, Nariz Like, Farzón, Dulce, Piernas, Bor trolls, Jersey. Debra, de delete, de delete, de wash. Quinten, very, ¡Gracias! ¡Gracias!